Estamos viendo qué impactante esa historia de una señora que iba a casarse y efectivamente la policía no le facilita el paso, pero los manifestantes le revientan las lunas. Vamos a ver lo que reportan algunos usuarios de redes sociales. Fátima, nos están contando, por ejemplo, Daniel Rojas. Esto ocurrió hace unos instantes en vía de evitamiento a altura del paradero Posito, cerca del Puente Caquetá. Los ciudadanos reportan bloqueos en redes sociales. Uno más, esto ocurre en Puente Caquetá. Tingo María, Mariale, dice, se suma al paro igual que Huánuco. Ojo, estamos viendo mucha actividad en redes sociales de ciudadanos. Mira, René nos escribe, atención bloqueo Paita Caleta la Tortuga en todo el país. Y con esa imagen de fondo, que no son beneficiados con el proyecto de gas, apoyan al paro. Las necesidades del pueblo no son atendidas. Hashtag paro de transportistas. Ese es el hashtag que más se está moviendo. Tenemos un nuevo tuit. Plaza de Armas, Huánuco, Perú. Paro Nacional, dice Ángel Guari. Les recordamos a todos los ciudadanos que están conectados a la transmisión de Latina Noticias. Que estamos en el Facebook Live, estamos en el canal de YouTube. Cuevismo por siempre dice, bloqueo de carretera, acceso a Manchay. Bus apedreado y puesto como barrera. Ojo a las personas que están viendo esta transmisión, les estamos contando cómo desde la ciudadanía nos ayudan con la cobertura, reportándonos algunos puntos. Mira, Fátima, Eliseo Aquino Curi pone, paro de transportistas cierran avenida Cantogrande, altura del paradero 10 en San Juan del Urigancho. Si están por esas zonas, eviten cruzarse con el paro. Se está saliendo de control. La policía no parece poder contener a los manifestantes que están dispuestos a atacar. Un tuit más desde Manchay. Caterin LR pone, en Manchay ya están quemando llantas. Y si ponemos a full la imagen, vamos a ver que ella también capturó ese momento en video, donde se puede ver el humo, las llantas quemadas desde el techo de su vivienda. Ahí tenemos, generación 90 AL, altura paradero Gloria, carretera central. Sí, la carretera central en muchos puntos está bloqueada. Fátima, estos son algunos de los ciudadanos, televidentes de Latina, que nos están reportando puntos de bloqueo desde Twitter. Ayer, Jaenca, Jamarca, Fabricio Neira también dice, no es una protesta, es vandalismo. Contigo, Fátima. Tenemos ya a Jason La Torre, precisamente en la carretera central. Actualización, Jason.